Hacia tierras africanas como quieras amarrados Va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados Se revela un preso joven cuando suben al navío Va gritando compañera y ella le dice amor mío A la fuerza me han traído sin sentencia ni proceso Pero el fuego no se apaga aunque a mí me tengan preso Ni me asusto del género ni le temo a la muerte La energía vencerá aunque yo no vuelva a verte Ya se marcha en Buenos Aires y a la vista no lo alcanza Lleva rumbo del estrecho y hasta pierde la esperanza Lleva rumbo del estrecho y hasta pierde la muerte